Buenos días, compartimos con ustedes el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia SARS-CoV-2, situación actual, medidas implementadas y actualización. Le damos la palabra al doctor Castelli. Gracias. Buenos días, Juan. Buenos días. 10.409 son los casos confirmados en las últimas 24 horas, lo que nos da un total acumulado de 1.885.210 casos, 163.402 permanecen activos y 1.674.555 son los casos recuperados. Los decesos reportados en las últimas 24 horas suman 219, dando un total de 47.253 fallecimientos. 3.614 son los casos reportados en unidades de terapia intensiva, con un total de ocupación de camas en el total país de 55%, 61.1% es el total de ocupación en el área metropolitana de Buenos Aires. Compartimos con ustedes una de las iniciativas del Ministerio de Salud de la Nación, que es el Plan de Unidad de Investigación Translacional en la Red de Hospitales. Comparten escenario con objetivos comunes, como es promover el desarrollo y la investigación, sobre todo en procesos asistenciales, tendiendo a volcar estos resultados en la realidad de políticas públicas. Es decir, desde la asistencia al paciente a cómo plasmamos esto después, en realidad, para la toma de medidas en la decisión política. Nos parece que es fundamental esto de apoyar y fortalecer las unidades de investigación hospitalaria en unidad traslacional, creando y promoviendo el desarrollo sostenido, fortaleciendo la soberanía sanitaria y la promoción, difusión del conocimiento científico argentino. Para esto, la mesa de trabajo la conforman también distintas unidades. Se encuentra el Ministerio de Salud de la Nación, MINSID, ANLIS, el Instituto Nacional del Cáncer, la Secretaría de Políticas Universitarias, Hospitales Universitarios, CONICET. Estas unidades de investigación traslacional tienen un reglamento único. Esto es que creemos que es importante que cada dirección de hospital considere y le dé la envergadura y la ubicación que necesita cada investigador y el rol que necesita en su hospital. Que un paciente sepa que si se atiende en un hospital, este es un hospital de investigación y que sus datos, su asistencia, va a impactar después en las realidades y en las medidas sanitarias que se toman. Para esto también trabajamos fuertemente con la regionalización. Hay distintas medidas e incluso iniciativas que se toman en conjunto entre unidades hospitales universitarios, hospitales de distintas jurisdicciones en la provincia y esto permite que tengamos un mapa regionalizado atendiendo qué necesidad sanitaria tiene esta región y cómo desde la investigación damos elementos para que las autoridades de salud tomen medidas en esto. Hablemos de tuberculosis, hablemos de chagas, hablemos de genética y del acceso de cada argentino y argentina desde cada lugar del país a los resultados de la investigación en tiempo real. ¡Gracias!